Sí, esa de la tarde tuvimos un accidente más de los que ocurren habitualmente en la ciudad, pero bueno, esta es con notación un tanto grave. Un joven que circulaba en bicicleta en la calle 40 y 43 por causa que se están investigando, se están derimiendo en la FAS, en la IPP, con la justicia y científica y testimonios, con un vehículo Ford Sierra. Ahora, a través de esta colisión, el joven que circulaba en la motocicleta sufrió un fuerte impacto, traumatismo ovario, se fue a derivar del hospital y bueno, luego derivado a un aula austral de Capital Federal. ¿El auto ha quedado secuestrado aquí en la comisaría? Sí, ha quedado secuestrado los vehículos para periciar y fotografía y todos los recaudos legales correspondientes y estamos a la espera de la evolución del joven que ha sido intervenido quirúrgicamente y bueno, veremos en la semana el parte que nos pasa este centro médico. Con respecto al tema testigos, ¿se sabe si hay alguno que haya podido observar lo que sucedió? Sí, se están tratando de establecer algunos testimonios y bueno, aprovecho la oportunidad y el medio y la oportunidad que me dan para hacerlo saber a todo aquel que tenga conocimiento del hecho, que de alguna u otra forma se haya tomado conocimiento, si por favor se puede acercar a la dependencia policial o a la fiscalía interviniente. ¿Y a lo que es el tema? El preguntarle por una presión, menor de edad, también que se ve en los últimos días. Sí, sí, nuevamente un menor que ya la semana anterior a la pasada había sido detectado por las cámaras de seguridad, había sido atrendido con algún elemento que había sustituido en el local de la calle 25 con dinero. Bueno, en este caso la semana pasada volvió a realizar la misma metodología, cometiendo ilícito en la calle 1 y 22, un comercio que varias veces han sido damnificados y bueno, siempre estuvimos con todas las víctimas y los damnificados de Mercedes y bueno, en este caso no podíamos estar ajeno y a raíz de la investigación se logró un allanamiento en el domicilio del joven donde además de secuestrarse elementos probatorios de la causa, ya sea con grosinas, chocolates, algunas ropas que fueron vistas por las cámaras de seguridad del propio comercio, también algunas plantas de marihuana que fueron incautadas y bueno, se inició la causa correspondiente. Con respecto a un hecho de sangre, una persona arriba con arma blanca, ¿qué es lo que se sabe? Sí, en la tarde de ayer, por cuestiones que se tratan de establecer, dos personas con antecedentes penales, inclusive que se conocen del pabellón, de uno de los pabellones de la unidad carcelaria número 5, una persona fue al domicilio de otra, se origina una discusión, al volver con otros jóvenes se origina una gresca y que a raíz de ello uno de los participantes está con lesiones leves por varios cortes de arma blanca y el restante, el que fue a la casa de la otra persona se encuentra internado en terapia intensiva con lesiones graves, ya que uno de los puntazos que le originó la otra persona habría afectado la parte pulmonar y fue intervenido quirúrgicamente. A raíz de ello interviene la fiscalía y esta persona que está con lesiones graves está detenida con custodia policial en el hospital de nuestra ciudad.